¿Puede tomar asiento, querido hermano? Bienvenidos una vez más, queridos hermanos, a esta quinta noche de la novena de Navidad. Y como ustedes saben, queridos hermanos, cada noche de la novena estamos meditando algo particular con respecto a preparar el corazón y nuestra vida para este nacimiento de Cristo. Y hoy el tema que vamos a meditar es Dios con nosotros en el diálogo. Vemos que por gracia de Dios, querido hermano, Él nos ha regalado la capacidad de poder comunicarnos de muchas maneras. Entre ellas, obviamente, la más importante es la que estamos haciendo uso en este momento a través del habla. Pero usted sabe, querido hermano, que el ser humano es tan complejo para comunicarse porque no solamente expresa las cosas a través del habla. Usted sabe que lo hacemos con todo el cuerpo. Usted está expresando algo de manera verbal y la otra persona quizás puede estar levantando la ceja o puede estar haciendo el ceño aquí, lo que no nos gusta que se nos arrugue aquí al frente, en la frente, con cara de bravo. O podemos estar alegres cuando alguien nos está transmitiendo algo. Es decir, de muchas maneras podemos ir comunicando lo que estamos sintiendo. De manera especial los matrimonios me van a entender. Hay muchas veces que usted le pregunta al esposo qué tenés o a la esposa qué tenés, dicen nada. Y entonces la esposa o el esposo le dice, y tu mirada, tu mirada dice otra cosa. Y es por eso que entonces que vemos, querido hermano, que es importante el tema del diálogo. Y como siempre Dios toma la iniciativa de enseñarnos a cómo dialogar en verdad. A cómo entablar un verdadero diálogo que cause transformación en nuestra vida y en todo nuestro ser. Porque no es fácil dialogar. Y es aquí donde vamos a ir descartando qué no es dialogar también en esta noche. Porque quizás podemos tener una concepción errónea de qué es el diálogo. Pero vamos a partir con la misma persona de Dios a través de Cristo, a través de los profetas, a través de la misma palabra de Dios, cómo Dios dialoga con cada uno de nosotros. Vamos a ver ahí, querido hermano, hoy en esta primera lectura del libro Isaías, a un rey Ahaz, Huacaz, dependiendo cómo lo pronunciemos. Un rey del pueblo de Israel que decidió renunciar a Dios. Porque este hombre convirtió al pueblo de Israel en una religión politeísta. Indució a través de la esposa con la que él había contraído el matrimonio, era una esposa pagana. Entonces él comenzó a tener una apertura, entre comillas, a los otros dioses. Y es ahí donde comenzó este hombre a tener esta apertura, a decir, no, aquí en mi reinado no va a haber un solo Dios. Van a haber muchos. El que usted quiera, el que a usted le guste. Y es aquí donde vemos, mire cómo es Dios tan bondadoso, querido hermano, que Dios aprende a dialogar a través del profeta. Este profeta no comienza a condenar, sino más bien comienza a decirle, ¿quieres tener signos verdaderos del Dios verdadero? ¿Quieres encontrarte con el Dios verdadero? Y como todo ser humano que quiere sacarle la vuelta a Dios o que quiere creerse más inteligente que Dios, acá va a responder, ¿no? Yo digo, aquí vemos una actitud que nos gusta decir, yo digo, de manera interna, y cuánto no deseamos decírselo a alguien, yo digo, de manera externa, ¿no? Hipócrita. Porque este hombre comienza a negar a Dios poniendo otros dioses por delante de este Dios verdadero y cuando el profeta le dice, ¿quieres un signo del verdadero Dios? Él dice, no voy a atentar a Dios. ¿Cómo es eso, no? Y es donde vemos muchas veces que nuestras palabras no están en concordancia con nuestros actos. Y es por eso que el Señor nos quiere enseñar a dialogar. Y es aquí donde Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, les da una promesa a casa, que vendrá un Mesías que va a salvar, que va a dar la plenitud de la salvación al pueblo. Y aquí vemos la hermosura de Dios, querido hermano, porque fácilmente si haya sido un Dios a nuestra manera, pues le hayamos devuelto el mal por mal, ¿no? Este desgraciado me trató así, yo se lo voy a devolver. Aunque no lo decimos muchas veces, lo pensamos y el corazón hasta lo maquina, ¿no? Decimos, de esta manera se lo voy a devolver para que se dé cuenta de lo que hizo, ¿no? Pero vemos que Dios no, querido hermano. Porque en la naturaleza de nuestro Dios, en su esencia de nuestro Dios, está este amor. Este amor que le impulsa a Dios a saber caminar con sus hijos y a saber dialogar con cada uno de nosotros. Mire esa maravilla, querido hermano. Es por eso que se habla y se dice que el Dios al que nosotros seguimos no puede ser una idea o un pensamiento netamente del ser humano, porque el ser humano no se comporta como este Dios. No tiene estas actitudes. Más bien tenemos unas actitudes contrarias. Y ahora aquí va, querido hermano, una palabra que es esencial con el tema del diálogo, que lo vamos a ir presenciando tanto en esta primera lectura como en el Evangelio, ¿no? Pensamos muchas veces que dialogar es aquel que puede expresar mejor las cosas o el que puede hablar más, ¿no? En otras palabras, aquel que es garganta, ¿no? Pero vemos que el Señor nos enseña de una manera distinta con el aspecto del diálogo. Más bien, diálogo es aquel que tiene la capacidad de escuchar. Voy a volverlo a repetir. El diálogo es aquel, el que sabe dialogar es aquel que tiene la capacidad de escuchar. Y eso, querido hermano, la verdad es una virtud. Porque al ser humano no nos gusta escuchar. Nos gusta que nos escuchen, pero no nos gusta escuchar. No sé si a usted le ha pasado, querido hermano, pero cuando hay una persona que quiere expresarle algo, usted no le puede atender más de cinco minutos, ¿no? Ya comienza usted a mirar al techo, comienza a mirar afuera, comienza a mirarle fijamente por ahí por haberse lo intimida y se calla, ¿no? O si no, a veces sucede, también he escuchado en el ámbito matrimonial, dice la esposa, comienzo a contarle mi situación a mi esposo y mi esposo parece que está por otro lado, ¿no? O por último, una vez para cortar la situación me cambia de tema, ¿no? Y me hace emborrachar la perdiz y al final no termino de contarle la situación, ¿no? Porque existimos seres humanos que cuando queremos contar una historia vamos al año 1800, ¿no? Oye, te voy a contar lo que pasó hoy día y uno comienza a atender y comienza, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hace unos seis años cuando yo estaba en el colegio o cuando estaba en la universidad y hacemos un liango para llegar a la parte central que se había encontrado con un compañero, ¿no? Y obviamente no tenemos esa capacidad de escuchar, querido hermano, por dos motivos, digo yo, no tenemos paciencia y el amor de Dios se está desvaneciendo en nuestro corazón porque no tenemos esa apertura de escuchar todo lo que esta persona quiere expresar. Pero ahora sí, ¿no? Cuando a mí me toca hablar ahí sí vas a ver, ¿no? Ahí sí me vas a escuchar, ¿no? Y pobre de vos que pestañeo porque te doy un sopapo, ¿no? O un chinelazo por ahí, ¿no? No sé. Y vemos entonces, querido hermano, que esto no es fácil y el Señor nos indica, nos pone en alerta que es importante tener esta capacidad de escuchar. Obviamente, para poder escuchar al hermano hay que aprender a escuchar a Dios primero. Y ustedes saben que ahí sí que es difícil escuchar a Dios porque nosotros queremos una voz audible, una voz que nos haga retumbar el corazón, una voz que nos haga temblar y decir, ahora sí me está hablando Dios, amén, lo voy a hacer. Y vemos que Dios se vale de muchas cosas. Vemos en la primera lectura Dios se vale a través de un profeta para que el pueblo escuche, para que el rey escuche. Vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de hoy, que Dios se vale a través de un ángel para anunciar una buena noticia a la Virgen María. Es decir, muchas veces, querido hermano, Dios nos va a hablar no de la manera que nosotros quisiéramos, pero Dios nos está hablando a través de una persona, a través de la misma creación, a través del sacramento de la Eucaristía, a través de la vida sacramental. Pero, querido hermano, no le escuchamos porque no hay esa disposición, porque no hay esa apertura en el amor de Dios, porque no tenemos paciencia. Creemos que lo que nos diga Dios es tan exacto y tan claro que nos acobardamos de tener esos espacios de intimidad con Dios. Porque nosotros queremos que sea como algo mágico, ¿no? Estoy enfermo y yo diga Señor, saname, y el Señor diga amén y al otro día chalinga. Señor, ayúdame con mi economía y al otro día en muchas ocasiones va a pasar porque Dios obviamente sobrepasa nuestro entendimiento y todo lo que podemos pensar sobre Él. Pero en muchas otras ocasiones Dios nos va a hacer hacer un camino como lo hizo con María, como lo hizo con este rey que comenzó a liberar el pueblo bajo un proceso. Pero aquí es importante tener esta habilidad de escucha. Escuchar a Dios para ver qué es lo que Él quiere hacer conmigo. Y fíjese, querido hermano, que en esta habilidad de escuchar usted se va a dar cuenta que Dios no le va a imponer nada. Dios no le dice oye desgraciado si no me haces caso te espera el infierno. Pero ¿qué hacemos nosotros con el ser humano? Si no me haces caso ya vas a ver, ¿no? Si son los hijos ya vas a ver, ¿no? El Pedro Moreno decimos aquí en Santa Cruz, ¿no? Saca lo malo y pone lo bueno, ¿no? Y en el lenguaje matrimonial también, ¿no? Si no me vas a hacer caso vas a ver, vas a llegar a la casa y tus cosas van a estar en la puerta, ¿no? Y ahí si querés entrar, ¿no? Y vemos entonces, hermano, que fácilmente nos perdemos en nuestros egoísmos, en nuestra manera de proyectar qué es el diálogo. Y vemos que el Señor es tan sencillo porque en ese diálogo vamos a comenzar a tener más apertura con Dios, a tener más apertura con el prójimo, a saberlo entender, no a saberlo justificar. Porque después del diálogo es donde vamos a tomar decisiones juntos para bien. Pero nosotros no queremos eso, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos cometido el error de corregir a los hijos de manera tan frontal que ni siquiera les explicamos de verdad por qué lo hemos corregido de esa manera y qué pasa en los muchachos? Se hacen rebeldes. O nos hacemos rebeldes porque hemos pasado por eso, no es que nacimos viejos, ¿no? A mí cuando me corregían de una mala manera, ay, era como si me hayan puesto picante, oye, como si me hayan incendiado a mí, ¿no? A mí me decían, no hagas eso y yo, oh, gracias, con más ganas, ¿no? Y eso nos ha pasado alguna vez a nosotros. Y eso lo vamos a ir transmitiendo también en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? El jefe nos va a decir algo o nosotros como empresarios o como personas que estamos en un emprendimiento vamos a querer imponer las situaciones, obviamente ellos son mis trabajadores, ellos lo tienen que hacer, pero no entramos en este diálogo para que ellos también se interioricen en el proyecto que yo quiero realizar con Dios, ¿no? Y obviamente ahí vamos a chocar, eso también nos pasa en la vida espiritual, queremos que el esposo cambie, que la esposa cambie, que los hijos cambien y le imponemos como Juan Soldado que vivan la fe, ¿no? Y yo no sé si les ha pasado, seguro que les ha pasado, cuando usted no le exige al muchacho vivir la fe, se despide de usted y nunca va a misa, ¿no? Eso me pasó a mí, ¿no? El día que mi mamá me dijo, bueno, de aquí para adelante usted vive su fe, yo me despedí de la iglesia, de todos, por unos buenos años, ¿no? Y hasta que no fui me choqué con la pared y vi la realidad de la situación, no reaccioné, querido hermano. Y tenemos que llegar a evitar esas actitudes, ¿por qué? Tenemos que aprender a dialogar con Dios y con los demás. Porque aquí no se trata de imponer las cosas, querido hermano, se trata de que usted a través del diálogo pueda generar una apertura del corazón de la persona, de nosotros mismos y actuar como corresponde. Y eso no es fácil, es un ejercicio de todos los días. Una de las situaciones más difíciles que estamos atravesando en nuestra sociedad es eso, querido hermano, la falta de diálogo. Nos tenemos miedo. Usted le dice a alguien, ¿y por qué no le decís? No, es que se va a enojar, me va a mirar feo y no me va a hablar nunca más. Y es ahí donde vamos perdiendo, querido hermano, esta capacidad de crecer juntos, porque el diálogo nos va a hacer crecer juntos y vamos a prosperar porque este diálogo, querido hermano, a través de este diálogo usted va a demostrar que Cristo está en su corazón, que Cristo está en su vida, ¿no? Pero van a haber días que nos va a costar, que nos va a vencer la ira, el sueño, la frustración, las ansiedades, los problemas y no vamos a escuchar al otro. Y es ahí donde vemos, querido hermano, que es por ahí donde quizás también estamos fallando como sociedad. Queremos imponer nuestras ideas, queremos que se hagan las cosas a nuestro modo y no sabemos escuchar al otro. No sabemos tomar decisiones como comunidad, como familia, como hogar, como iglesia, ¿no? Comenzamos a tener esas viejas mañas, ¿no? Aquí siempre se hizo así y se va a hacer así por los siglos de los siglos y se durmieron. ¿No? ¿No sucede esas cosas? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido criados en un ambiente de que, ay, si usted respondía a sus papás, ¿no? Ni siquiera faltarle respeto, ¿no? Usted decía, medio, ah, y ya el padre ya estaba así levantando la mano. ¿Qué dijiste? Y uno decía, amén, ¿no? Y vemos, querido hermano, que eso va entorpeciendo nuestra vida, nuestra sociedad, porque no estamos teniendo la capacidad de comunicarnos en verdad. Mire, la grandeza que nos regaló Dios de comunicarnos, querido hermano, de saber expresar toda esta grandeza de Dios de muchas maneras, incluso, obviamente, a la hora de hablar de Dios, ni siquiera nuestro mismo lenguaje va a poder expresar todo lo que es acerca de Dios. Pero aún así, Dios se abaja a través de Cristo se hace hombre y se comunica con nosotros bajo nuestro lenguaje, nos abra bajo nuestro lenguaje, nos enseña bajo nuestro lenguaje, se acerca bajo nuestras emociones, se hace cercano a nosotros. Fíjense cómo, yo muchas veces lo digo, fíjense, querido hermano, cómo Jesús llama a sus discípulos. No les hace un testamento, no les hace una prédica de 100 horas, como a veces nosotros aquí los padres en la mansión se lo hacemos y algunos comienzan a cabecear duro, ya me lo van a quebrar las bancas de tanto cabezazo que le dan ahí adelante. El Señor dice, ven y sígueme, no es más. Y estas personas estaban con el corazón abierto a la hora y la verdad que miraron a este hombre y dijeron, sigámoslo. No comenzaron, Señor, ¿será que va a haber para el churraco el fin de semana, para el almuerzo? ¿Será que para las ropitas y mi familia, qué vas a hacer con mi familia, qué vas a hacer con mi hijo, con mi perro, con mi gato ahora? Directamente, querido hermano, sencillo, corto. Pero ahí vemos la capacidad de escuchar, de escuchar la voz de Dios. Dios es más sencillo de lo que usted cree con nosotros, querido hermano. Somos nosotros los que nos complicamos porque no sabemos escuchar. Todos hemos entrado siempre en una desesperación en ese momento de querer escuchar a Dios y nos cerramos tanto a la forma de cómo Dios se quiere comunicar que decidimos dejar a Dios a un lado. Y es ahí donde comenzamos a vivir una vida sin Dios. Renegando de Dios porque Dios no hizo lo que yo quería o sucedió lo que yo no quería que pase y por eso estoy bravo con Dios. Estos días mucho he escuchado eso. Me he enojado con Dios porque Él no me escucha. Somos buenísimos para reclamar, ¿no? Imagínense si el Señor nos reclamara como nosotros reclamamos. Ya tuviéramos sordos de tantos reclamos, ¿no? Porque Dios sí tiene motivos para reclamarnos porque sabe a la hora de la verdad lo que hay en nuestro corazón. no lo que demostramos muchas veces externamente que todo está bien, que todo está nice, ¿no? Sino que hay problemas. Y es donde el Señor nos dice tengamos esa capacidad de escuchar. Fíjense que la Virgen María en este anuncio querido hermano por la capacidad de escuchar esta mujer va a terminar con esta grandeza. Yo soy la servidora del Señor que se cumple en mí lo que has dicho. Hay otra traducción que me gusta mucho más querido hermano que dice yo soy la esclava la esclava del Señor. A partir de la escucha querido hermano esta mujer abre el corazón al anuncio del Señor al mensaje de Dios y se da a totalidad no a medias como muchas veces nos sentimos tentados nosotros, ¿no? Le damos algunas cosas a Dios y otras cosas le decimos Señor ya no puedes entrar ahí esa es la caja negra, ¿no? De aquí para allá podés pero de aquí para allá ya moderemos no, ¿no? Todos hemos caído en esa tentación y vemos entonces querido hermano que a través de la escucha nuestro corazón se va a llenar de verdadero amor. Vamos a tener un verdadero gozo esta alégrate llena de gracia y vamos a poder entender a los demás y va a ver que todo va a funcionar mejor que todo como decimos en la actualidad bajo un lenguaje cotidiano que todo va a fluir mejor pero si nosotros queridos hermanos estamos acostumbrados en todo momento a imponer las cosas nos vamos a ir chocando siempre y vamos a tener dificultades y nos vamos a llenar de rabia de rencor de ira de revanchismo y al final vamos a terminar cediendo a las tentaciones que el mal nos pone constantemente y eso es lo que el Señor no quiere por eso que este tema es muy importante querido hermano aprender a dialogar usted cuánto dialoga con su esposo con su esposa ya alguno me miró y miró al techo y dijo desde el día que nos casamos antes de la confesión hablamos y de ahí no hablamos más de ahí es todo nomás ahí sobre sobre el camino se acomoda la carga hace cuánto no dialoga con sus hijos no no que mi hijo es un sinvergüenza que es un malcriado le damos duro a los muchachos que se ha descarriado pero cuánto dialoga con él en verdad cuánto usted lo escucha para entender por qué es así su comportamiento muchas veces pasa que el muchacho quiere expresar lo que siente y por más que y usted sabe a veces el joven querido hermano está envuelto en tonteras o en cosas que para usted quizás no son nada quizás está triste porque alguien le miró feo quizás para usted eso es burrera entonces el muchacho quiere expresar algo y le dice no, no dejate de burrera cómo vas a estar triste por eso olvidando que usted pasó por esa juventud por esa niñez donde esas cosas que parecen nada sí le afectaban pero nosotros no ya nacimos viejos esas cosas son para los niños no entienden y a veces el hijo necesita eso y obviamente ya queremos arreglar ya cuando esto ha rebalzado cuando el muchacho ya está imparable lo mismo en la vida matrimonial queremos que el matrimonio se restaure pero queremos que sea como acto mágico no vamos a agarrar un rosario vamos a rezarlo y al otro día el sinvergüenza va a creer en el Señor no pues y si usted no le da la capacidad de escuchar y cada vez va y me lo me le da duro con sus pecados con sus tentaciones no es que vos sos borracho que vos sos esto que vos sos lo otro cansamos al marido a la esposa y pregúnteme si va a querer venir a la iglesia porque ustedes saben la frase que nos van a decir oye si vos que vas a la iglesia sos así imagínate si no fueras a misa si así que vas a misa sos una fiera y me reclamas y me das durísimo imagínate si no fueras a la misa hay que buscar la manera querido hermano y ahí está el diálogo pero partamos por Dios porque Él nos va a enseñar a escuchar y después de esa escucha a orar y salir adelante amén parece que se estaba durmiendo querido hermano pero no importa más bien que va a quedar grabado para que usted lo vuelva a escuchar vamos a practicar la escucha escúchela otra vez la prédica no es porque es el padre Diego sino yo pienso que estos temas son esenciales dentro del hogar dentro de nuestra sociedad estamos preparando este nacimiento de Cristo y Cristo nos presenta una familia una familia con tentaciones una familia con problemas pero que tuvieron ese espacio para escucharse para tomar decisiones y para seguir adelante que el Señor en esta noche fortalezca nuestra vida fortalezca nuestra vocación y pidámosle al Señor la gracia de dialogar que yo le aseguro querido hermano no porque se lo dice el Padre sino porque Dios nos está enseñando en esta noche que a través del diálogo muchas familias se restaurarán amén medio que no lo noto convencido oiga pero bueno lo vamos a dejar ahí vamos a ponernos de pie vamos a cantar al Señor Jesús está aquí y vamos a poner nuestras intenciones en las manos del Señor Jesús está aquí pide lo que quieras Jesús está aquí pide lo que quieras Jesús está aquí